Talento de barrio Hay varios que me quieren arriba Otros verme en la vida ruina Yo salí de la esquina Uno más desde Callejón Sin salida, sin salida Estoy agradecido con todos los que me dijeron que no Es por ello que lo estoy haciendo por mi mismo Bien convencido poniendo el empeño Dejan todos ellos sobre el poder del abismo No me olvido de donde vengo De donde he salido Todo lo que tengo es mio Y no tengo nada, solo la vivo y me rio Donde están los que dijeron que no lo lograría Donde están, que Diosito me los bendiga No les daré el gusto que mal sigan hablando Yo estoy curado de susto, es normal y comprobado Hay varios que me quieren arriba Otros verme en la vida ruina Yo salí de la esquina Uno más desde Callejón Sin salida 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 Sin salida